Hola, buenos días. Buenos días, quisiera informar a la audiencia que voy a recomenzar las transmisiones del canal. Hace seis meses que no puedo transmitir, yo fui secuestrado por la seguridad del estado en Cuba, el departamento 21 en Matanzas, la contrainteligencia militar, por lo que estaba informando sobre el incendio. Yo les voy a hacer un video al respecto, sobre los detalles de mi detención, las amenazas, todos los meses estos de angustia, de tortura, de terrorismo de estado contra mí, contra mi familia, contra mis amigos, todo lo que pasé dentro de Cuba, yo se los voy a comentar. Pero quiero informarle que ahora estoy fuera del país, estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, como todo emigrante, como todo exiliado, tiene que empezar desde cero, tiene que pasar trabajo, pero bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y apenas pueda y tenga los recursos, voy a comenzar a transmitir. Ustedes saben que tengo muchísima información de dentro de Cuba, muchísimas cosas del incendio que aún no son públicas. Gracias a los videos que yo subí, ellos se vieron obligados a decir la verdad entre comillas, o sea, confirmar lo que yo decía. Hay cosas que yo tengo en mi poder que aún ellos no lo han dicho. Imagino que cuando yo los publique se vean obligados a decirlo. Entonces nada, quisiera decirle a la audiencia que se suscriban. Muchas personas se fueron porque pensaban que yo estaba desaparecido, que yo estaba muerto, que me habían secuestrado, así fue. Ultra y muchísimos youtubers lo dijeron, y así fue. O sea, me secuestraron literalmente. Mayor Muñiz, jefe de la contrainteligencia y matanzas. Y muchísimas actos oficiales más. Después les contaré todos los detalles al respecto. Yo tengo las identidades de esas personas, dónde vive el número de teléfono, todo. Entonces, por favor, quisiera que me apoyaran y que sigan en el canal. Muchísimas gracias a todos por todos los que se han preocupado, todos los que me han ayudado, todos los que han estado pendientes. Muchísimas gracias a todos. Después les voy a contar cómo pude salir de Cuba y cómo Dios me suplió personas que me ayudaran a reunir dinero. Muchísimas gracias a todos y tengan un bonito día.